hola chicas bienvenidas aquí a su canal hoy en este vídeo les estaremos trabajando unas uñas esculturales con gel en semi permanente y bueno pues estos son los colores que vamos a estar utilizando este es un color como uva un color muy bonito un color moradito así muy muy padre lo vamos a estar haciendo en efecto mate es el número de este color el 0 7 es de jr es de secado en led y uve de la en lámpara uve o led en cualquiera de las dos lo pueden sacar y pues bueno aquí les muestro lo que es el color y aquí a continuación les muestro el siguiente color que vamos a estar utilizando este color es un color como nude muy 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 padre un color muy bonito también lo vamos a estar haciendo en mate y disculpen los dedos pero como les eche alcohol este bueno o sea me limpié lo que es el residuo de polvo y me quedó como resequito lo que son las manos pero pues eso no pasa nada y bueno este es el color que vamos a estar utilizando como se los dije anteriormente después de esto les voy a mostrar este el efecto que vamos a estar aplicando que va a ser un efecto holográfico este diseño es muy muy bonito un buen diseño de salón pero muy de temporada y pues yo esperando que les guste de todo corazón ese diseño yo se los comparto con mucho cariño también vamos a estar utilizando este color negro que es de la marca de gc neos muchas de ustedes me preguntan mis chicas que si esta marca es buena estos geles son que si son recomendados la verdad en mi experiencia si son recomendados me gusta más la marca jr pero este estos geles de igual manera son recomendadísimos son de un solo paso o sea no necesitan ponerle base ni aplicar un brillo al finalizar de la aplicación pero este yo yo les recomiendo que si apliquen base y apliquen un brillo de finalizado cuando pues terminen el trabajo aquí bueno y eso la base se aplica cuando están haciéndolas en uñas naturales en uñas acrílicas no es muy recomendable o no es que no sea recomendable sino que no es muy necesario más bien aplicar lo que es la base y bueno como pueden ver aquí estamos aplicando el color moradito uva este está muy 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 bonito lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula pues hasta área de punta lo vamos a estar aplicando en toda la base de la uña así como pueden estar viendo aquí la verdad este estos estos geles de jr me gustan bastante porque tienen una súper pigmentación chicas la verdad con una capa es suficiente como pueden ver ustedes aquí yo a estos les tuve que darles tuve dando solamente lo que es una capa creo que a este color que es el café nude la verdad si le di dos pero la verdad o sea no es que fuera muy necesaria pero si le quise dar lo que son dos capas a este tono recuerden que antes de aplicar lo que es el gel ustedes pueden aplicar una capita de primer en el aire en el área de cutícula y otra en el área de punta para que tenga más adherencia a lo que son sus geles y no tengan descarapal como se les puede decir como levantamiento del gel es en esa zona aquí en el dedo anular es donde vamos a estar aplicando lo que es el efecto mis chicas es por eso que estamos aplicando este tono en negro pero la verdad ustedes pueden aplicarlo con cualquier tipo de fondo yo en esta ocasión opté por el negro para saber cómo es que quedaba nunca lo nunca los había aplicado como ustedes saben pues son los efectos nuevos que les mostré en un vídeo anterior si no lo has visto te invito a que pases a mi canal y lo veas es donde dice mini compritas y bueno aquí de haber aplicado la primer base aquí estamos aplicando otra capa muy delgada recuerden que las capas que estamos aplicando son delgadas la primera y la segunda de igual manera debe de ser delgada para evitar lo que es el levantamiento prematuro de lo que son los geles chicas si ustedes ponen las capas muy gruesas les va a hacer se les va a levantar se le van a hacer burbujitas al momento ustedes curarlos en lámpara lo van a notar porque se le ponen como grumosos y pues bueno este es el gel mate de glamour color de mc es el que vamos a estar utilizando para hacer el efecto mate me estuvieron recomendando el gel de creo que organic el bloom no sé cómo se le llama pero la verdad chicas la marca esta de gc es muy económica y el gel la verdad me gusta mucho como deja el efecto mate ustedes más adelante o al finalizar del vídeo ustedes van a estar viendo lo que es el efecto la verdad me gusta bastante la gente que tenga la opción de comprarlo la oportunidad de comprar lo que es el gel mate de organic el pues el gel ese pues qué bueno que tengan la opción de comprarlo y yo la verdad no pues con este gel no le pide nada a otros entonces por eso es que yo lo utilizo bastante y bueno ahí disculpen mi manita mis área de cutícula de esta un de este dedo pero lo traigo lastimado pero aún así sigo subiéndoles vídeos ahorita con el aceite de cutícula y no pasa nada se hidrata y ya no pasa nada y bueno aquí con esta gasita y con el limpiador este que yo hago que es 70% alcohol y 30% de acetona voy a empezar a quitar la inhibición pegajosa que deja el gel mate de mc para que ya me deje el efecto en las uñas y que se vean lo más bonito posible vamos a estarlo limpiando muy 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 bien aquí disculpen un poco el desenfoque pero pues son cosas que pasan y bueno vean cómo es que queda el efecto mate a mí la verdad me gusta bastante parece tercio peladito y bueno aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando lo que es el gel de rs este top gel top gel sirve para tanto acrílico como para los efectos o para el semi permanente para el gel semi permanente y lo vamos a estar aplicando muy bien uniforme bien uniformemente sellando puntas y faldones y estas son las ojueras que vamos a estar utilizando chicas la verdad aquí se ve doradita pero nada que ver ustedes más adelantito lo van a estar viendo da un efecto holográfico aquí con los aplicadores que traen que son como del estilo de las para aplicar las sombras en ustedes las chicas pues lo vamos a estar pegando solamente lo voy a estar tallando un poquito quise probar más o menos saber cómo es que se aplicaba con este tipo de aplicador le estuve tallando aquí un poquito aquí como pueden ver pero la verdad chicas me gusta más con la esponjita no sé siento que le saca más el brillo más rápido siento que cubre mejor la uña ustedes más adelante lo van a estar viendo aquí es cuando ya empiezo con la esponja lo agarro y miren lo tallo es rápido rápido se compacta se adhiere a lo que es la uña el efecto y como les digo este tipo de efecto de ojuelas solamente los sacudimos y no nos quedan residuos aquí como pueden ver aquí en el vídeo no se quedó ni un residuo en lo que es mi dedo y bueno aquí estamos sellando lo que es el efecto con esta capa de el top gel de rs y después de esto mis chicas vamos a pasar a lo que es la aplicación de algunos cristales en el en alguno de los dedos bueno este este efecto a mí la verdad me gustó bastante ustedes lo pueden estar viendo aquí es un tipo holográfico te ahorras el tiempo de que de estar utilizando el foil mucha gente lo utiliza este efecto y lo aplica con foil la verdad mi el foil si me gusta pero debe de tener un buen pegamento porque si no no se hace una buena aplicación y bueno aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando este tipo de cristales de área de cutícula hacia un poquito a área de peralte en esta forma aquí alrededor del área de cutícula vamos a estar aplicando otros cristales pues en hilerita así solamente para decorar lo que es esta zona de cutícula y ya nomás aplicamos los cristales en este dedo creo que en el dedo índice también les puse uno en el dedo meñique le puse uno pero en el dedo índice el último rodie todo lo que es el área de cutícula no lo pasé en cámara pero lo rodie ustedes saben que a mí me gusta mucho decorar lo que es el área de cutícula pero pues qué le vamos a hacer mis chicas y bueno yo espero que les guste bastante este vídeo y si así es si les gustó el diseño chicas bombardérenlo con muchísimos light compártanlo en sus redes sociales para llegar a social mil y pronto hacerles el sorteo que les tengo preparado y este qué más déjenme en sus comentarios en los comentarios debajo de este vídeo en los comentarios qué tal les pareció la decoración el efecto mate si les gustó no les gustó qué diseños quieren ver ustedes aquí en mi canal yo como show gusto poco a poco voy como que subiendo las peticiones en los cómo les puedo decir en los diseños que se me van ocurriendo mis chicas en los tonos que me dicen pero diseños que se me van ocurriendo a mí y pues bueno ese es el resultado final me gustaban bastante las uñas como les digo si les gustaron ustedes pues regálenme un súper like suscríbanse a este canal si no están suscritos y denle un clic a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo recuerden que estamos muy activos subiendo un vídeo por día y pues qué más les puedo decir chicas esperando que les gusten los diseños que yo les paso a mostrar aquí recuerden que los diseños que les paso a mostrar aquí son de salón no son muy muy elaborados pero la verdad son muy vendibles para su mesita de trabajo que es lo que se necesita y bueno ya vamos a terminar el vídeo ya casi se va a terminar esto a mí solamente me sobra decir decirles o mostrarles las uñas que las vean como están bonitas el efecto me gustó bastante vamos a estar utilizando esta serie de vídeos con efectos para que ustedes los vayan viendo todos y pues bueno pues ya casi se va a terminar otra vez el vídeo les digo y este síganme por instagram chicas en la descripción del vídeo estará lo que es el link a mi página de instagram síganme por allá recuerden que ya subo mucho las fotitos antes de aquí el vídeo a veces se me olvida subir la fotito pero la subo tarde pero sin sueño y bueno pues ya ya aquí solamente les estoy modelando lo que son las uñas ya nomás se las estoy mostrando cómo me quedaron me gustaron mucho estas uñas chicas en efecto mate y pues qué más me queda decirles mis chicas solamente que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diego Neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valde